hola chicos hola a todos y bienvenidos al debut al debut de la ternana señoras y señores de la ternana en esta serie c y estoy contento hemos armados hemos armado un buen equipo jugamos vamos a repasar los resultados primero que nada de la copa serie c además de un amistoso contra la fiori donde perdimos 4-3 empatamos 1-1 con el teramo en un partido que merecimos ganar si vieron el especial seguramente se los mostré merecimos ganar nos faltó el gol finalmente en el minuto 86 terminamos ganando y luego con dos goles de chusepe capso uno de los refuerzos también vencimos al Vitervese ambos son equipos que están en la misma división que nosotros no en el mismo grupo que nosotros también de nuevo una buena actuación del equipo con dos goles del mediocampista por derecha en medio también tuvimos un amistoso con el Forli donde nos fue bastante bastante bien como ven jugamos un amistoso vinieron 4000 personas jugamos por la copa italia serie c y vinieron 400 o sea que evidentemente nadie le da mucha bola a esa copa pero bueno mientras sigamos avanzando intentaremos hacerlo bien vamos a empezar de abajo hacia arriba en el balance estamos bastante bien ha entrado obviamente la plata de los abonos la plata de la tv y demás así que estamos el balance tiene muy muy buena pinta la directiva nos pone un 7 están bien están tranquilos no hay ningún problema nos piden este año llegar al playoff es decir terminar entre el top 10 tenemos en mitad de tabla para arriba básicamente así que creo que lo lo podemos hacer sin problemas y lo que es fichajes y esto acá ya empieza la parte interesante se podría decir tuvimos tres perdón si tres bajas tres ventas no el primero fue carmine di girolamo que es un juvenil no muy bueno sinceramente aceptable se podría decir pero no iba a jugar llegó la oferta del padoma este no lo ofrecimos llegó la oferta y dije bueno ya fue porque no al ese arco pinto delantero está todo bien pero un delantero con 9 en regate y 8 en remate no es para mí gracias paso 58 mil por él lorenzo dilivio que había jugado por derecha bastante el año pasado llegó cazzo y entonces lorenzo dilivio salió por 20 mil euros no es una gran gran venta pero es lo que hay entonces trajimos a giuseppe cazzo justamente del cosenza libre mediocampista acá dice por izquierda pero es derecho no nosotros vamos a estar haciendo jugar acá en la en la línea de cuatro mediocampistas la verdad un jugador muy completito tiene buena pelota parada también como vieron pateo el penal no tiene 12 en penales 12 en saques de esquina 11 en tiro libre además de físicos aceptables mentales ok y buena técnica también así que contento con el fichaje de giuseppe cazzo que llegó del cosenza del lalaxio llegó erguis seqiri que está en el porque está en su 20 porque está en su 20 señor está erguis seqiris la copa serie c no la jugó porque está bueno bien hecho andy bueno erguis seqiri que puede jugar tanto como extremo porque lo puede hacer muy bien tiene muy buenos centros buena determinación buenos físicos en general es un buen jugador también puede jugar en el medio si hace falta de de pivote organizador o de organizador adelantado si hace falta no tiene mucha marca no es un jugador más bien ofensivo pero bastante interesante 19 años para el albanés llegó libre de la latia y había estado cedido en el gladiator 1924 gran nombre para un club siguiente parada un mediocampista ha sido militar y si con un poco más de marca un poco más de entradas un jugador un poco más defensivo se podría decir aunque con buena técnica también y buenos penaltis para el elcio militar y que va a llegar a ser un mediocampista suplente si va a arrancar al menos como suplente ustedes saben que yo tengo ningún problema en si alguno anda bien también van poniéndolo de titular diego morra bin llegó libre del novara central viene para ser suplente de nuevo puede que se gane el lugar porque es un buen jugador es un poco lento pero es alto buen alcance de salto buen cabeceo le falta un poco de agresividad y anticipación pero para haber llegado libre por el sueldo que cobra no está nada mal el año pasado jugó siete partidos en la serie b no muy bien pero el año anterior había estado con el novara en la serie c y lo había hecho bien un 6.85 está muy bien luego gastamos dinero señores y señores giovano buqueano defensor este es más si a futuro tiene 19 años este si va a quedar en el sub 20 buqueano es un defensor que tiene todo de falta fuerza y alcance de salto de hecho podríamos ya que estamos acá poder entrenar fuerza y alcance de salto pero es un buen prospecto buena agresividad buenos mentales en general para el año 19 le falta un poco de marcaje estamos trabajando con él estamos entrenándolo pero creo que va a ser un buen fichaje futuro va a estar este añito seguramente en el sub 20 quizás el año que viene pueda ascender al primer equipo siguiente parada ya como casco agente libre llegó libre directamente y es nuestro nuevo lateral derecho jacomo casco perdón había estado en la en genoa y durante el año pasado nadie perdón si no jugó y había quedado libre directamente libre bueno lo fichamos nosotros luego tres juveniles de la federación san marinense alessandro matza rastelli y giovano corbelli tres jugadores que teoría tienen potencial bueno vinieron libre están ahí abajo si andan bien bien y si no mal y el gran fichaje el mejor jugador hasta hasta ahora de que tenemos cedido del alaxio directamente del alaxio de un equipo de primera división así que muy 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 bueno no jugar de extremos claramente a jugar de delantero avanzado tiene todo para hacer un delantero avanzado decisiones muy buenas físico es muy muy bueno buena técnica muy buenos mentales la verdad muy 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 completito hizo un gol en la copa en dos partidos así que muy contento había pasado antes por el citadela y último pero no menos importante aunque es al lado del que les mostré recién y se ha sido o sea es otro delantero porque fueron arco pinto se fue arco pinto bueno trajimos un nuevo de otro delantero que en realidad tranquilamente podría ser titular mentalmente es medio un queso sí pero tiene buena técnica buen cabeceo buena altura es muy rápido para tener un metro 89 así que es un jugador que seguramente esté teniendo minutos llega también del alaxio en este caso libre había estado cedido en el prato el año pasado en este mismo grupo 7 goles 5 asistencias un 7 la verdad que es interesante además te da cobertura también por la banda si hace falta en algún momento entonces el equipo titular es con es más solo sin cambios ahí gasco adeak borromagnoli favale el único nuevo es gasco josepe catso luciñoni dimitrevich graciano galo que está sancionado para este partido anielo borrelli y philip o duro el 11 entre comillas el 11 suplente tendría a ser el 11 suplente sería con zapala lateral derecho mansur sainte morravín y celestia en la izquierda arlotti torrassi militar y concas marinacci baldini y sequiri así que estamos bastante bastante bien les diría y en la previa de la temporada estamos pronosticados terceros no empatados con el sesena y la triestina y borrelli es el mejor jugador según la prensa de la división así que muy contento con ese fichaje la verdad no me puedo quejar hoy debutamos contra el pistoyese recién ascendido pero que está pronosticado décimo ojo porque no bueno perdón ni siquiera décimo no bueno así que un rival bravo para arrancar la verdad que el pistoyese asciende y enseguida ya lo ponen décimo en la en la previsión un equipo seguramente interesante que la realidad ha descendido hace no mucho equipo profesional así que bueno vamos a ver qué sucede contra un pistoyese que es tiene algunos buenos jugadores la verdad que tabi supongo que va a ser titular no no están los titulares están los que jugaron los amistosos tienen por ejemplo este central seguramente va a jugar y no va a jugar camileri así que tienen un equipo interesante y arrancamos fuera de casa vamos a ver qué sucede nosotros vamos con nuestra 4-4-2 desde siempre básicamente vamos a poner solo el próximo partido vamos a sacar a graciano galo va a entrar concas erguis sequiris va a ir ahí y bueno va a entrar mil michi finalmente enrico baldini que le prometí que no lo voy a vender bueno no te voy a vender baldini porque uno de los dos baldini barco pinto uno de los dos quería vender baldini es buen jugador pero tiene muy buena evaluación 250 mil entonces podíamos obtener 250 mil la verdad una maravilla nadie picó el anzuelo entonces básicamente no lo vendimos pero bueno entonces salimos 11 titular debut más solo gasco a de agua romagnón y favales caso russiñón en rimi trevich concas o duro y borrelli única baja galo en la izquierda entra concas que también es un chico del club creo ahora ahora me entró la duda pero pero bueno un un solo jugador que no es parte del 11 ideal ideal ahora que arrancamos no veremos veremos trago de café veremos a ver cómo viene la mano no con los partidos ustedes saben que normalmente yo no tengo ningún problema en limpiar al que haya que limpiar esos son los cambios que correspondan daremos los partidos necesarios para que se muestren obviamente pero la verdad es que tampoco me va a temblar el pulso del centro que viene de caso romagnoli que buscaba el lusignoli que va a agarrar el rebote la tiene el 19 toca con mirko dimitrevic romagnoli el central que va con dimitrevic que va a hacer dimitrevic toca con oduro danza oduro por favor este tiene que ser el año de duro lusignoli o duro borrelli linda tenencia abre para favale linda jugada se viene el ravena mamita lusignoli caso que pega en el palo la ternana que ravena bueno me quedo muchachos perdón la ternana que se venía no pudo ser pero linda jugada en el arranque linda tenencia lindo toqueteo lindo toqueteo pero sin terminar en gol que es lo importante en el fútbol no en fin la tiene concas toca con oduro oduro tira el centro para borrelli otra vez al palo no 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 dos tiros en los postes ya no te la puedo creer no me la container 20 minutos de partido dominio de la ternana pero no hay gol todavía vamos a volver a animarse viene el lateral gasco que sale con borrelli borrelli que la tiene toca con lusignoli centro para conca gol de concas si señor concas que tiene alma de delantero puede jugar de delantero es un jugador bastante más ofensivo que galo en ese sentido pero galo me encanta la verdad me encanta galo aparte del club pero bueno concas tenemos un muy buen suplente creo que tenemos un mucho mejor banco el primer equipo está mejor no sobre todo con borrelli la verdad mejoramos y caso es una mejora también en la derecha el lateral derecho gasco también es una mejora pero además tenemos buen recambio en el banco pudimos rellenar puestos en el banco importantes donde si sale uno tenemos a otro atrás que puede cumplir el rol y lo puede hacer bien entonces eso sobre todo en estas divisiones está muy bien las temporadas son largas y los jugadores se cansan físicamente no son como los de primera división entonces necesitas rotarse o por lesiones lo que sea nuestro plantel son 22 jugadores más 3 perdón son 26 jugadores son 23 más 3 más no más 2 más son 25 jugadores no 25 jugadores que es normalmente lo que apunto yo 2 jugadores por puesto más los otros 3 uno por línea un defensor idealmente que pueda jugar en las 3 posiciones un mediocampista que pueda cubrir también varias posiciones y un delantero idealmente juveniles pero bueno en este caso la verdad es que tenemos un par de juveniles de hecho el que entró al banco ahora el albanés que ahora no me acuerdo el nombre es un juvenil y después tenemos un defensor que ahora está en la sub 20 que es el que les mostré el juvenil que si hace falta puede subir al primer equipo los menores a 20 años no hay que inscribirlos recordatorio así que puede subir cuando quiera ese muchacho David que va a tirar el centro ojo porque solo está 1 a 0 esto de Dimitrevich que saca a Dimitrevich que estamos en estado vamos a hacer debutar a military en liga cortaba ahí si no me equivoco era concas que no sé qué hace del otro lado pero bueno empieza a salir el pistolillo ese y empieza a llegar ojo porque empieza a llegar y se viene el tiro libre se despertó en el segundo tiempo Zueva que patea y que golazo que hizo Gianluigi Zueva y pone el 1 a 1 en el partido que lástima se venían se venían y finalmente fue de tiro libre la pelota parada 66-67 perdón usted entonces voy Tom Barredonas quien yo soy tuve que cortar muchachos ustedes no se van a enterar si se van a enterar porque mi edición no es una maravilla bien caso super cansado va a salir va a entrar Arlotti estamos empatando en el debut la verdad Borrelli no está jugando bien tanto que lo vendí Borrelli no está jugando bien va a entrar Marinacci porque no vamos a poner al 7 a ver que puede hacer el amigo el nuevo fichaje bueno los dos son nuevos fichajes en realidad pero bueno levantaron bastante en el segundo tiempo ellos nosotros nos fuimos quedando conforme pasaban los minutos vamos a poner una ofensiva a los últimos 5 a ver si lo podemos ganar van 92 hay corner señor se viene el corner creo que sale bien que no nos agarre mal parados muchachos que sale largo para mal buen apellido mal tabi pulina mal la tiene mal buen nombre mal tabi lucas rosa lucas rosa bobolón buen apellido también pulina tabi me gustan los apellidos de este muchacho mal no mal no raúl no raúl yo te estoy elogiando y vos mirá como me pagás mamita el gol que nos hacen lo terminamos perdiendo la espalda del lateral defa vale define cruzado y el pisto y ese se pone 2 a 1 arriba y vamos a perder el partido no estoy contento mal debut mal debut no es lo ideal porque queremos ascender ascender queremos así que no es lo ideal tengo que ir a la conferencia porque ya me cagaron a pedos de la directiva de que no voy a las conferencias así que siempre soy positivo todo positivo bueno no es el comienzo ideal sinceramente en la lega pro girone B en la lega pro girone A les voy a mostrar el monte de lleno bueno arrancó se comió 13 en el debut la verdad no es lo ideal con el leñano lo que quería ver es si vendieron alguno la verdad me pidieron un montón de dinero no vendieron a nadie creo que habrán liberado alguno Fabri bueno los viejos Nicolás sin ningún titular y han fichado solo un jugador cedido del Empoli así que en principio no deberían tener mayores problemas me pidieron una fortuna como 100.000 euros no me acuerdo por Comfortine por Jones por suerte están jugando están jugando todos por lo que veo pero son unos unos estafiadores en fin lo que vamos a hacer muchachos y muchachos vamos a hacer 6 partidos Ascoli Viterbes al Viterbes ya le ganamos Fano Teramo Fiorenzuola el Falto Friatina y Pontedera volveremos para hacer Cesena por la liga Cesena que es uno de los candidatos a la censo además tenemos televisión este año tenemos un poco más de dinero en televisión y lo que nos toque en la primera ronda creo que el sorteo era ahora lo que quería ver era mostrarles que el Cesena está sexto el año pasado estaba segundo así que ha decaído un poco ahí está el primer sorteo y por lo que veo el entrenamiento está hecho mal porque claramente no vamos a entrenar un entrenamiento total el día anterior a un partido discúlpeme discúlpeme pero no vamos a vamos a trabajar un poco los movimientos de ataque y dibujo defensivo para ir agarrando ritmo ritmo de la noche déjenme en los comentarios si saben lo que es ritmo de la noche están en riesgo muchachos vamos a ver el sorteo carrilero descontento por haber encajado un gol la verdad que sí la verdad que rompe bastante lo que te dije haber perdido en el último minuto pero bueno sinceramente es lo que hay vamos a ver que nos toca en la Lega Pro en la copa Lega Pro nunca me voy a acostumbrar y voy a seguir diciendo series porque no hay por qué ahí está primera ronda de la copa de Italia Lega Pro vamos a ver el sorteo estamos ahí hay varios que se saltean en esta ronda nosotros evidentemente no bueno vamos a ver este contra el Imolese Ternana a ver quién nos toca bueno hay de todo vamos a estar jugando contra el Gubio que es de nuestra división el Gubio asecesión esportina Gubio donde le ganamos las dos veces que lo enfrentamos el Gubio que como dijimos está en nuestro grupo y está pronosticado a terminar 19 recién ascendido bueno se supone que es un partido que deberíamos ganar entonces vamos a hacer en el próximo sesena y Gubio gracias a todos dejen un buen me gusta suscríbanse al canal si no están y nos vemos en el próximo chau 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 Gracias por ver el video.